¿Por qué no? Hola, 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 hola Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Cristian Domínguez tras ausentarse en América Hoy por visita de Isabel Acevedo No me interesa hacer show En la reciente emisión del programa de América Televisión Etel Pozo le reclamó en vivo a Cristian Domínguez por ausentarse cuando Isabel Acevedo estuvo como invitada Cristian Domínguez reapareció en América Hoy Tras ausentarse por la visita de Isabel Acevedo al set del programa matutino El cantante de cumbia fue cuestionado por sus compañeras por su ausencia Si no te picas, ¿por qué no viniste ayer? Si eso es para reírnos Interrogó la hija de Gisela Valcarcel al notar la presencia del cantante de cumbia Ante la consulta, Domínguez sostuvo que no fue para correrse de su expareja Isabel Acevedo Si no por un tema de respeto hacia su familia No, yo no me pico, si no, uff El lunes fui claro y tajante en lo que pensaba decir Si no voy el sábado, ¿por qué vendría? Vengo tres veces por semana Si soy muy agradecido, pero cuando es un tema personal no Pero jamás me corro, es un tema de respeto Respondió inmediatamente Domínguez Janet Barbosa intervino para aclarar que en América Hoy nadie toca a la familia Aquí nadie toca a la familia Cuando yo voy a algún programa de televisión y me han preguntado por mi expareja No voy a sentir que estén tocando a mi familia La familia evidentemente se respeta Aunque lo digan quienes no deberían porque son quienes menos respetan a la familia Puntualizó la presentadora ¿Por qué no vino ayer, compadrino? ¿Por qué no vino ayer? Ponga serio porque este programa es divertido ¿Por qué no viniste ayer si esto está para reírnos? El lunes fue claro y fui tajante en lo que yo les pensaba decir O sea, si no voy el sábado, entonces, o sea que la diferencia con la mañana, ¿cuál es? Es lo mismo Pero acá tú trabajas, el sábado te invita Ah, por supuesto, por supuesto, tengo la invitación justamente Yo vengo tres veces por semana y estoy muy agradecido por eso Y queremos que vengas todos los días, compadre Ojalá que el próximo año esté todos los días porque Ah, eso sí Eres parte de nosotros Uyes, huyes, huyes No, es un tema de respeto El tema de la familia es muy importante Creo que es importante que aclaremos algo también porque aquí nadie está tocando a la familia Se respeta, aunque lo digan quienes no deberían porque son los que menos respetan a la familia Asimismo, Pamela Franco respondió a Isabel Acevedo tras hablar de Cristian Domínguez La cantante dijo sentirse incómoda por las bromas en doble sentido que hizo Isabel Acevedo hacia su pareja Cristian Domínguez La cantante Pamela Franco ofreció una entrevista al programa Magali Tabela Firme Donde habló sobre la participación de Isabel Acevedo y Vania Blugao en Reinas del Show Y manifestó su malestar con las bromas en doble sentido en torno a su pareja Cristian Domínguez En declaraciones al programa, conducido por Magali Medina La actual pareja del cantante de cumbia envió un mensaje a la popular Chabelita A quien le dijo que no le gustaba cuando se refiere en doble sentido a Cristian Domínguez Yo creo que era su oportunidad de brillar Pero ya no porque ya lo manchó con todo esto No hay nada de malo que se junte a un ex cuando ya no pasa nada, normal El tema aquí es que yo creo que Cristian no asista al programa porque sabía lo que iba a provocar en ese encuentro Porque si la otra persona lo llevaría por el lado profesional su baile No hay ningún problema, pero sabemos que eso no va a pasar Señaló Pamela Franco Te voy a ser franca, ni me va ni me viene Las cosas que si yo digo que algo me incomoda es como lo llevan La cacha, el doble sentido, yo creo que está de más Ya no hay niñas, no hay acá quien te va a defender O sea, todos somos mujeres, somos hombres grandes, hechos y derechos Y ya sabemos que si decimos algo, lo que trae No hay nada de malo que se junte a un ex cuando ya no pasa nada, normal El tema aquí es que yo creo que Cristian no asiste al programa Creo que de repente es porque sabía lo que se iba a provocar con ese encuentro Porque si la otra persona lo llevaría por un lado profesional Ahorita su baile y todo lo que tú quieras No hay ningún problema, pero sabemos que eso no va a pasar Bueno, un ex no es para hacer todo un show Porque la verdad es que un ex lo tenemos todos O sea, es algo súper simple y de todos los días Yo creo que las personas involucradas lo deberían manejar de otra manera Un poquito más sutil, más tranquilos Yo creo que era su oportunidad de brillar por los propios O sea, ya Porque ya lo manchó con todo esto Asimismo, la cantante también se refirió al programa Reinas del Show, conducido por Gisela Valcarce Según dijo, hay cosas que se dicen en el programa que todavía afectan Yo vi el programa y no tengo nada que opinar Yo no soy quien para decirle a las personas cómo tienen que comportarse La señora es una profesional y ella sabe cómo se maneja Me causó risa en ese momento, pero después lo que vino me incomoda Precisó Es inevitable que me incomoden y me fastidien Le afectan a mi bebé porque yo todavía estoy dando de lactar Y hay cositas que sí, no soy de piedra Agregó Pamela Franco en el espacio conducido por Magali Medina Es inevitable que hay cositas que se escapan de mis manos También de las manos de Cristian Pero es inevitable que me incomoden y me fastidien Todo a mí le afectan a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar Y hay cositas que sí, no soy de piedra Yo vi el programa, la verdad que yo no tengo nada que opinar Yo creo que es televisión Yo no soy quien para decirle a las personas lo que tienen O cómo tienen que manejarse La señora es una profesional, ella sabe cómo se maneja En ese momento a mí no me incomoda, me causó risa Ya después lo que vino sí ya un poquito como que me sacó de onda Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en un próximo video Bye bye